Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas basadas en novelas. Número 10. El resplandor de 1980. Jack Thornton se traslada, junto a su mujer y a su hijo, al impresionante hotel Overlook en Colorado, para encargarse del mantenimiento del mismo durante la temporada invernal, en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su idea es escribir su novela al tiempo que cuida de las instalaciones durante esos largos y solitarios meses de invierno, pero desde su llegada al hotel, Jack comienza a padecer inquietantes trastornos de personalidad, al mismo tiempo que en el lugar comienzan a suceder diversos fenómenos paranormales. Número 9. La lista de Schindler de 1993. Oscar Schindler, un hombre de enorme astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los alemanes, consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente. Su gerente, también judío, es el verdadero director en la sombra, pues Schindler no tiene el menor conocimiento industrial. Número 8. La Milla Verde de 1999. En el sur de los Estados Unidos, en plena depresión, Paulette Hecomb es un vigilante penitenciario a cargo de la Milla Verde, un pasillo que separa las celdas de los reclusos condenados a la silla eléctrica. Esperando su ejecución está John Coffey, un gigantesco negro acusado de asesinar brutalmente a dos hermanas de nueve años. Tras una personalidad ingenua, Coffey esconde un don sobrenatural prodigioso. A medida que transcurre la historia, Paulette Hecomb aprende que los milagros ocurren, incluso en los lugares más insospechados. Número 7. El Mago de Oz de 1939. La huérfana Dorothy Gale vive una vida sencilla en Kansas con su tía Emma Clara Blandy, su tío Henry y tres pintorescos peones . Un día la severa vecina Miss Gulch es mordida por el perro de Dorothy, Toto. Miss Gulch se lo lleva, por orden del sheriff, a pesar de las apasionadas protestas de tía Emma y el tío Henry. Toto escapa y regresa junto a Dorothy, la cual se alegra momentáneamente, pero pronto se da cuenta de que Miss Gulch regresará. Decide llevarse a Toto y fugarse en busca de una vida mejor en algún lugar sobre el arco iris. Número 6. Matar a un ruiseñor de 1962. Matar a un ruiseñor es la adaptación cinematográfica del clásico libro de Harper Lee. La película cuenta la historia de un niño en un pequeño pueblo estadounidense en la década de 1930, donde los prejuicios de color, el odio racial, y el tomar la ley con sus propias manos eran hechos cotidianos. Gregory Peck recibirá un Oscar por su excelente retrato de un padre soltero llamado Atticus Fink. Número 5. El silencio de los corderos de 1991. El FBI busca a Buffalo Bill, un asesino en serie que mata a sus víctimas, todas adolescentes, después de prepararlas minuciosamente y arrancarles la piel. Para poder atraparlo recurren a Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria, experta en conducta psicópatas, que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta seguridad donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista y asesino, dotado de una inteligencia superior a la normal. Su misión será intentar sacarle información sobre los patrones de conducta de Buffalo Bill. Número 4. Forrest Gump de 1994. Forrest Gump es un chico con deficiencias mentales no muy profundas y con alguna incapacidad motora que, a pesar de todo, llegará a convertirse, entre otras cosas, en un héroe durante la guerra del Vietnam, su persistencia y bondad le llevarán a conseguir una gran fortuna, ser objeto del clamor popular y acodearse con las más altas esferas sociales y políticas del país. Siempre sin olvidar a Gen Ni, su gran amor desde que era niño. Número 3. El Señor de los Anillos, el retorno del rey de 2003. Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media, y por primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. La atención del Señor Oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, y del cual Aragorn tendrá que reclamar el trono para ocupar su puesto de rey. Pero las fuerzas de Sauron ya se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el Reino de Gondor, la batalla que decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y Sam continúan su camino hacia Mordor, a la espera de que Sauron no repare en que dos pequeños hobbits se acercan cada día más al final de su camino, el Monte del Destino. Número 2. El padrino de 1972. Años 40. Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos, una chica, Connie, y tres varones, el impulsivo Sonny, el pusilánime Freddy y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, siempre aconsejado por su consejero Tom Hagan, se niega a intervenir en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas. Número 1. Cadena Perpetua de 1994. Acusado del asesinato de su mujer, Andrew Dufresne, tras ser condenado a Cadena Perpetua, es enviado a la prisión de Shawshank. Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeros presidiarios, especialmente The Red, el jefe de la mafia de los sobornos. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas basadas en novelas, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.